¡Suscríbete! ¡Hola Centanglers! Espero que estén muy bien y teniendo un gran día. Estoy muy nerviosa y me he estado tratando de preparar mentalmente para este video porque aunque no lo crean, aunque sea lo que más feliz me hace en el mundo, es muy complicado. El día de hoy voy a hacer el video de 24 horas dibujando y voy a dibujar sin parar hasta mañana a las 3.00 de la tarde. Quería antes que nada darle las gracias porque en mi pasado video de 24 horas pintando, no es mi pasado video, pero es un video pasado, me dieron mucho amor y también hay mucha gente nueva en este canal, entonces ¡bienvenido y bienvenida! ¡Sí! ¡Qué emoción! Estoy muy contenta de tener a todos y a todas aquí y pues bueno, procrastiné toda la mañana. Me traté de motivar y pues ya, hasta ahorita llegó la motivación a mí. Voy a tratar de no dormir esta vez. Lo que sí voy a hacer es ir por comida cada vez que tenga hambre y darle de comer a mis perros y a mi camaleón. Es lo único que voy a hacer y hacer pipí muy importante. Ah, otra cosa es que van a tener que disculparme, pero me van a ver con esta bata mucho tiempo en el video porque es como si verdaderamente me compraran una cobija incrustada en mi cuerpo, entonces probablemente voy a dibujar así. Si ustedes son sentanglers, saben que nos tardamos una hora, una hora y media, dos horas en algún dibujo, entonces voy a tratar de hacer 24 para que pues cumpla con mi trabajo que es pintar durante 24 horas. Así que sentanglers, acomodemos el taller e instalémonos. ¡Ya está listo mi escritorio! Puse algunas cosas que me inspiran. Puse libros para hacer eso más cool, así que pues bueno, sin más que decir, voy a empezar a dibujar, ¿ok? Vamos, venga, venga, vamos, vamos, venga, venga, vamos, muy bien. Tengo papel pochteca de 200g y papel opalina. Tengo también este blog que si hago un dibujo acá va a contar como 4 dibujos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, ¡sí! Así que ya, creo que voy a callar y voy a empezar a dibujar, ¿ok? Voy a empezar dibujando mandalas porque necesito calentar la mano, entonces voy a empezar por dibujar una mandala aquí. Los pondré al tanto. Ya terminé el primer dibujo. Esto es mi primer calentamiento. Mi mano ahora está toda... Se cansó. Me tardé con este 48 minutos. Dibujo número uno, check. Amigos, terminamos el primer dibujo, pero se acabó la pila de la otra cámara, entonces dije, la voy a poner a cargar y como me paré, dije, de una vez aprovecho y les pongo croquetas. Ya estamos comiendo. ¿Por qué estás comiendo del piso? Unos momentos después. Hola, amigos. Oigan, hace demasiado frío y ya no pude. Mi bata era mi salvación. Ok, ya se me hizo un poco tarde. Son las 6. Llevo dos dibujos, ni siquiera uno completo. Pero es que yo no sé en qué momento decidí hacer esto. Como es cambiar de color cada vez, pues, me estoy tardando muchísimo. Pues bueno, seguiré dibujando. Amigos, ya se está empezando a hacer de noche y apenas llevo esto. Bueno, no se está haciendo de noche, más bien ya está metiéndose el sol y aparte está súper nublado el día, vean. Impresionantemente nublado. Algunos centímetros más tarde. Amigos, ya fui por mi cena. Y en otras noticias necesitamos más luz, así que... Oh, yeah. ¡Ah! ¡Lo terminé! Estoy feliz. No saben cuánto me tardé. Yo creo que no hubiera tardado nada a comparación de lo que me tardé con esto si no hubiera cambiado tanto de plumones. Eran 14 colores diferentes, 14, que tuve que estar cambiando. Pero estoy feliz. Ya es un poco tarde, ya son las 8 pm y un minuto. Eso no es bueno. No importa, quedan muchas horas por vivir. ¡Uhú! ¿Saben qué? Voy a empezar, pero los voy a ver al final del dibujo porque tengo todavía muchos dibujos que enseñarles. Entonces vamos a hacer la excepción ahorita, ¿va? Van a ser tres mandalas. Ahorita los veo con el dibujo ya terminado. Mis amigos, ¡holi! Miren cómo voy. Me duele el hombro, me duele acá un huesito que si lo levanto... ¡Ah, truena! Oigan, hubo un momento en el que desaparecí y le fui a dar de comer a mi camaleón. Y si tú quieres saber cómo le doy de comer a mi camaleón, aquí puedes picarle y te va a llevar a mi video de cómo le doy de comer a mi camaleón y cómo es mi camaleón. Y bueno, sigamos. Ahorita estoy poniendo en la cola de acuarelas. Es el tercer dibujo. Yo me sentí muy cool en el principio del video. ¡Sí! Hoy te voy a hacer un dibujo por hora. Si era, de verdad, regresar el tiempo y darme un zape. ¿Cómo? ¿Cómo un dibujo en una hora, Daniela? Todavía quedan muchas horas. Ahorita son las 10 de la noche. Quedan todavía muchas horas por dibujar, pero... Al paso que voy, la verdad, la veo un poco difícil. Nosotros vamos a continuar aún así. Amigos, tercer dibujo terminado. Disculpen mi bata, es que hace mucho frío. De verdad, me siento... Me siento muy ridícula con mi bata. Pero es que hace mucho frío. Amigos, hice una pequeña pausa para entrar a Instagram. Y bueno, pues vieron que estaba tomando agua. Que era agua de coco con hielitos. Y mi popote de plástico reusable que se lava y se vuelve a usar. Y estoy, creo que ya tan cansada que... Empecé a delirar e hice estas Insta Stories. Estoy tomando agua de coco con mi popote y mis hielitos de cactus. Y... You are so pretty. And I love you. Le enteró la cámara otra vez, mi historia. Ay, perdón. No sé por qué hice eso. Ay, no, perdón. Ya estoy muy cansada. Debería dormir. No, porque estoy trabajando. O sea, estoy leyendo sus mensajes. Y me están diciendo que creían que estaba o drogada o borracha. Sentanglers, mi agüita de coco no tiene nada. Ay, perdón. No me di cuenta de lo que estaba haciendo y diciendo. Y aprovechando que estoy leyendo sus bellísimos mensajes. Sentanglers, mi popote es de plástico duro. Del que se lava y se reutiliza con agüita de coco. Sigamos dibujando, por favor. Para esto necesito acomodar el escritorio. Ahora sí, vamos por el... Uno, dos, tres, cuatro. Puede ser que sea por el cuarto dibujo y medio. Me so happy. Ah, por cierto. Ya es la una. Otra cosa. Me sentí Batman. Este, me voy a poner pijama. Bueno, no es pijama, es un suéter. Pero es que hace demasiado frío. Sentanglers, ustedes me entenderían si estuvieran pasando frío como yo. Ok, ya. A dibujar. Hello. Voy a esperar a que esto se seque. Y pues, mientras voy a ir pensando ahora qué voy a dibujar. Porque no tengo idea. Así que, ahorita les informo. Vengan, que voy a darle stop a este clip. Veinte minutos después. Por fin. Voila. Amigos, ya se está haciendo de día. Me siento un poco devastada. Ok, se me había olvidado que este se había secado ya. Vamos a hacer este, ok? Hagámoslo. Ya está terminado y ya amaneció. Hola. Fui rápido por mi desayuno. Quise desayunar manzana. ¿Qué hacería? Y un té. Voy a desayunar rapidísimo para no perder más tiempo. Y ahorita los veo. Bye. Creo que voy a hacer un sentangol. Pero más geométrico. Más... Más locochón. Y así es como quedó este dibujo. ¡Siguiente! Más locochón. Oigan. Ya vamos por otro dibujo más. Ahora solo le voy a poner detalle. Y ahorita lo van a ver. Entonces, antes y después. ¡Otro terminado! Vean mi cara. Ahora sí. ¿Saben qué me pasa cuando estoy muy cansada? Siento que me falta el aire. O sea, como que trato de respirar. Fremando sin querer bostezar. Porque me pesa respirar. Y me empieza a oler la espalda. Porque pues sí, llevo demasiadas horas sentada. El siguiente dibujo va a ser sentangol alrededor de este corazón. ¿Saben qué? No les voy a enseñar tampoco el timelapse. Solamente aquí está el corazón. Voy a pegarlo a una hoja puesteca. Y vamos a dibujarle encima. Esto es lo que llevo. Estoy muy cansada. Mucho, mucho más tarde. Queridos sentanglers. Hemos concluido. Otra vez. 24 horas. No pintando, pero sí dibujando. Dios mío, qué cara. Conclusiones. No llegué a los 24 dibujos. Estoy muy contenta por mis nuevos bebés. Mi espalda me revienta. Tomé más café de lo que tenía que tomar. Y les quería pedir que si ustedes, alguno de los dibujos lo aman, así se vuelven locos, que por favor traten de recrearlo y que me enseñen cómo les quedan sus hermosas creaciones. Tengo Instagram que es arroba danielahoyo si me quieres seguir. Ahí me puedes etiquetar y puedo ver tu dibujo. Puedes ocupar el hashtag 24 horas dibujando con Dani. Estaría padrísimo. Estoy muy cansada. No sé qué decir. ¿Qué más les puedo decir? No sé qué más decirles. Estoy seca. O sea, pues nada, de verdad solo les quiero agradecer por tanto amor, por tanto todo. De verdad, son lo máximo. Son tan importantes estos nuevos dibujos para mi vida que ahora vamos a hacer una recopilación de todos los dibujos. Y pues bueno, ahora sí eso fue todo. Espero que les haya gustado todo, 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 todo el video. Que lo hayan disfrutado. Saben que los amo con todo mi corazón. En serio, son lo máximo. Y rétenme a hacer otras cosas de 24 horas. Ya vi que sí lo puedo hacer, sí lo logro. Soy una persona que de todos modos se desvela mucho. Entonces, pues creo que no es tan difícil a que si estuviera bien acostumbrada a dormir. Entonces sí, acá abajito, por favor, por favor, por favor, dime ideas de qué debería de hacer durante 24 horas. Y lo agradeceré. Entonces ya me voy, pero a dormir y a bañarme. Primero a bañarme y después a dormir. Los amo con todo mi ser, de verdad, de verdad. Los amo mucho, 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 mucho. Bye, bebés.